Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, hoy os traigo un top, una tier list bastante, bastante interesante como estáis viendo aquí arriba, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí los, digamos, los Pokémon ordenados por regiones, más que los Pokémon, los entrenadores ordenados por regiones. Tenemos Kanto, Yoto, Hoenn, Sino, Teselia, Kalos, Alola y por último Galar, ¿vale? Vamos a hacer un top de regiones, de qué región tiene los mejores Pokémon en función a lo que vemos aquí, ¿no? Entonces hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero no vamos a puntuar la cantidad de Pokémon que tiene cada uno, porque por ejemplo Galar tiene muy poquitos, sino la calidad de cada uno de los Pokémon. Puedes tener muchos Pokémon, o sea, muchos entrenadores en tu región, pero que en cuanto a calidad, cantidad, no sean tan buenos. Entonces vamos a valorar, según todo lo que tenemos, qué región es mejor y vamos a hacer un top de regiones, ¿vale? Pues chavales, empezamos, empezamos con el top. Voy a empezar por aquí abajo y voy a ir subiendo según vaya viendo que sea mejor o peor, ¿vale? Vamos a empezar con Galar. Como veis no he puesto a todos los Pokémon, he puesto los mejores y que tienen tablero y demás. Por ejemplo, he dejado a todos estos fuera de las regiones, porque son Pokémon que no se usan mucho, no tienen tablero, o son free to play o demás que no son muy... Por ejemplo, sí que he metido algunos free to play que son buenos, por ejemplo, con tablero, como puede ser Percianda Lola, Maskerine y demás, ¿no? Entonces eso, para que lo sepáis. Pues chavales, vamos a empezar ahora a ver qué región es mejor, ¿vale? Vamos a empezar aquí abajo y vamos subiendo arriba o abajo la región, ¿vale? Vamos a empezar con Galar. Para mí Galar es una de las mejores regiones de todo el juego. Galar tiene a Lionel, que es el mejor del juego directamente, y es que con Galar, sinceramente, se han portado muy bien, chavales. Se han portado realmente bien y todavía faltan un montón de entrenadores por salir y cosas por salir de Galar. Entonces, ahora mismo de aquí, todos son útiles y todos son buenos. Por no decir que la mitad de ellos, más de la mitad, son Pokéfestivales. Tenemos uno, dos, tres, cuatro Pokéfestivales, uno maestro, por cierto, y tres banner normales. Lo cual hace Galar una región súper, súper potente. Vamos a subir hasta arriba del todo, ¿vale? Vamos a darle caña. Y vamos a ir poniendo por encima o por debajo de Galar en función a lo bueno que sea, las demás regiones, ¿vale? Ahí estamos, ahí está. Galar la subimos arriba del todo. Y ahora vamos a comparar las siguientes. Vale, seguimos. Vamos con la región de Alola. La región de Alola tiene bastantes Pokémon. La verdad es una de las regiones que más Pokémon tiene en el juego. Y son buenos, son bastante decentes y demás. Pero, sinceramente, no la veo que sea mejor que Galar ni por Asomo. Tenemos buenos iniciales, como puede ser Decidueye. Tenemos por aquí a Primarina, que no están nada mal los dos. He decidido meter a este Pokémon, o sea, a Solgaleo, aunque sea nuestro protagonista, pero es Solgaleo. Lo metemos en Alola, ¿vale? Raichu, que está bien. Creferi, que está muy bien. Ribombie, que está muy bien. Fermosa, está bien, ¿vale? Este no tanto, pero bueno. Tenemos el Lick and Rock, que es muy tocho. Que buena compañía con otro Lick and Rock. Estos dos son bastante útiles también. Y por lo general son Pokémon que son útiles para lo que son. No son los mejores de cada uno de sus tipos, ¿vale? Por ejemplo, de bicho tenemos mejores que este. De planta tenemos mejores que este. De agua tenemos mejores. De planta tenemos mejores aquí, ¿vale? Tenemos mejores de cada uno de sus roles y demás. Pero es una región bastante decente. Bastante decente. Buena cantidad, por cierto. Sí que tenemos, por ejemplo, el top de roca, que sería Lick and Rock. En esta región tenemos, por ejemplo, un buen Pokémon Free to Play de Eléctrico. Está bastante bien. Y iniciales que funcionan muy bien, muy polivalentes, por cierto. Y me gustan en general. Por no decir que tenemos, creo que al mejor veneno pegador, supongo que sería... Que será este de aquí, Salazre, ¿no? Pero bueno, por lo general es una buena región, pero no está por encima de Galar, ¿vale? Para mí no está por encima de Galar. Ya os digo yo que Galar para mí es de las mejores regiones del juego. Así que la ponemos aquí. La ponemos por debajo de Galar, ¿vale? Galar primero, segundo a Lola. Y ya hay que ir metiendo regiones por encima, por debajo o en medio de las dos, ¿vale? Seguimos. Vamos con Kalos, ¿no? A ver cómo... Aquí tengo mi chuletilla, un momentillo. Vamos con Kalos. Kalos, 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 Kalos. Vale. Kalos para mí tiene buenos Pokémon, pero también tiene muy malos Pokémon. ¿Vale? Por ejemplo, a mí este Pokémon no me gusta nada. El de... El de Khan. No soy muy partidario de este Pokémon. La verdad no soy... No me gusta mucho. Serena es muy buena. Yo no uso mucho, por cierto. Pero yo sé que es un Pokémon que es buenísimo a la hora de dormir y demás. También tenemos a Winsico. También está bien. El dios Cherneas. Muy, muy bueno. También tenemos a Ibeltal. Buenísimo. Y tenemos también a Gardevoir. También muy top. El mejor Pokémon de tipo A. Tenemos, de hecho, dos Pokéfestivales. Estos dos. Que son muy buenos. Pero luego tenemos algunos más que no se usan mucho. Por ejemplo, Octillery. No es para tanto. Lucario. Tenemos mejores luchas que él ahora mismo. Sinceramente. Este funciona bien. Es free to play. Funciona bien. Pero bueno. Hay mejores de bicho. Este no me gusta mucho. Como digo. Buen sabotaje. Buen sabotaje. Es una región decente. Pero para mí no es la mejor. Ni mucho menos. ¿Vale? Tiene tres buenos Pokémon. Por ejemplo, estos tres. Dos Pokéfestivales buenos. Tiene también Cherneas. Que es muy top. Pero bueno. En general está bien. Pero para mí no supera. Ni a Galar ni a Lola. Así que la vamos a poner por debajo de a Lola. ¿Vale? Vamos con Kalos. Vamos a subirla. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y se quedaría por debajo de a Lola. ¿Vale? Ahí está. Siguiente región. Vamos con Tesella. Quizá algún día haga un top de cada región. Los mejores de cada región. ¿Vale? Un top de cada región solamente. ¿Vale? Pero bueno. Poco a poco. O un top de líder de gimnasio. O un top de algo así. ¿No? Pero ahora mismo vamos con regiones. Vale. Vamos con Tesella. Tesella destaca sobre todo por la cantidad de Pokémon que tiene. Tiene muchísimos Pokémon. Como veis tiene dos filas. No sé si lo veis bien. Dos filas casi llenas. ¿Vale? Tiene muchísimos Pokémon. Y sobre todo son muy buenos. Son muy buenos todos. Tenemos. Bueno. Este sí que es verdad que se queda atrás. Porque de fuego tenemos mejores. Tenemos a los dos Charizard evidentemente. Pero bueno. Tenemos algunos que es bueno. Este es Free to Play con X. Buenísimo. Este es muy bueno también. Tenemos un Pokémon Siniestru también muy bueno. Este no es muy bueno. La verdad este no. Pero a ver ahí se queda un poquito atrás. Tenemos un Poké Festival de Dragon. Un Free to Play. Dos Poké Festivales más. El mejor bicho. Y quizá el mejor eléctrico que hay ahora mismo también en el juego. Un buen bicho. Togepi. Top. Togepi es top. Tenemos. Vale. Bueno. Psíquico. Sobre todo Musarna que es buenísimo. Tenemos la Diosa Suana. Como no. Que es también súper top. Este está bien. Bueno. Está ahí. Kyurem. Recién llegado. También un Pokémon muy bueno de sabotaje. Y de tipo hielo que hacía mucha falta. Como digo. Tebstrica. Buenísimo. Rotom. Top. Sarpedo. De los mejores de agua. Y este que está muy bien para Siniestru. Para robar. Como sabotaje está perfecto. Es una región que en cuanto a cantidad calidad es bastante alto. ¿Vale? Es una región bastante buena. Yo diría que de 1 al 10 sería mejor un 8. Por decirlo de alguna manera. Así que yo para mí. Tecelia va por encima de. O la coloco. ¿Vale? Os la coloco para que hay donde la coloco yo. Por encima de Alola. Por encima de Alola. Pero por debajo de Galar. Porque es que Galar es demasiado potente. Chavales. Galar es demasiado potente. Pero Tecelia. No lo veo nada mal aquí. ¿Vale? Voy a ir tachando los que voy poniendo. Tachamos Galar. Tachamos Tecelia. Tachamos Alola. ¿Vale? Así que estos 3. Se quería Galar. Tecelia y Alola. ¿Vale? Por ahora. Seguimos. Vamos con Sino. Vamos con Sino. Sino es una región que está bien. No es muy numerosa. Como veis. No llega ni a una fila entera. Pero. Tiene cosas buenas. Tiene cosillas buenas. Tenemos a Torterra. Que para mí es muy top. Este está bien. Pero. Le falta un daño contundente. Pero bueno. No está mal. Buen sabotaje. Tenemos el top de los dragones. Que es como. El top de tierra ahora mismo. Que sería. También. Nuestro amigo. Garchon. Pero. Garchon. Sinceramente. Se me está quedando un poquito atrás. Para mí le falta un poquito de potencia. Quizá porque lo tengo a uno de 5. Pero. Ahora mismo. Se me queda un poquito atrás. Necesito ahora mismo. Otro Pokémon de tierra. Que haga competencia con Garchon. Para. Valorar un poquito mejor. Pero. No está mal. Dos Pokéficiales muy buenos. ¿Vale? Tenemos a Palkia. Buen legendario. Electro. Buenísimo. Buen fantasma. Muy volivalente este. Free to play. Y un Pokémon también. Que está bastante bien. ¿Vale? Como veis. Es buena región. No tiene. Tiene un par de top. Como por ejemplo. Los dos comos. O sea. Perdón. Como y. Y Garchon. Tiene un par de top. Como son estos dos. Que me gustan mucho. Son Pokéfestivales. Y son bastante top. ¿Vale? Torterra para mí también sería muy top. La verdad. Y por aquí. Blu-ray. Por aquí. También está bastante bien. ¿Vale? Es una región buena. Es una región buena. Si no. Pero tampoco es la mejor del mundo. Así que bueno. Vamos a subirla. Y vamos a colocarla. Para mi gusto. La colocaría. Por. Debajo de. Alola. ¿Vale? Por debajo de. Alola. A ver. ¿Dónde está? Si no. Si no. Ahí está. ¿Vale? Vamos por aquí. Galar. Teselia. Alola. Y. Si no. ¿Vale? Por aquí. ¿He valorado Kalos ya? ¿He valorado? Creo que no. Todavía no. O sí. ¿He valorado Kalos? No. No he valorado. Kalos no. Vale. Sí. Kalos. Quedaría por debajo de si no. ¿Vale? Kalos para mí sería un poquito bajita. Pondríamos a sino. Por encima de Kalos. Y por debajo de Alola. Lo situamos aquí. ¿Vale? Kalos ahí está. Canto va a ser el último en puntuar. Vale. Seguimos. Vamos con. Vamos a. Quitar sino. Y quitamos Kalos. Perfecto. Vamos con Joen. Tercera generación. Joen. Ojito con Joen. Que me gusta muchito. ¿Eh? Me gusta muchito. Porque tenemos bastantes Pokémon buenos. He metido a Torchid. Porque es de. De esta generación. Aunque. Ya sé que no es. Este. Nuestro inicial. No es de Joen. Pero bueno. Tiene un Pokémon de Joen. Vamos a. Lo he metido aquí. ¿Vale? Entonces. Tenemos Pokémon. Todos. Muy top. A excepción de alguno. Que se queda cojeando ahí. Pero en general. Tenemos Pokémon muy top aquí. Tenemos. A Sceptile. Top. De pegador de planta. Tenemos. A Swamper. Muy top. También de agua. Con la lluvia. Pega en tierra. Pega muy fuerte. Pega en área. Buenísimo. Para mí. De los mejores de lucha del juego. Tenemos a. Lopuni. Genial. Un buen. Support. Como es Torchid. Muy polivalente. Mete crítico. Ataque físico. Especial. Muy bueno también. Tenemos. Dos. Dos campeones aquí. Dos. Dos Steven. Dos máximos. Los dos son buenardos. Tenemos a Sanlas de Alola. De los mejores hielo. Yo creo. Mejor hielo. Que supongo que es mejor que Kyure. No lo sé ahora mismo. Porque no lo he comparado. Lo quiero hacer en un. Próximamente. Y está bastante bien. ¿Vale? Y como no. Metagross. Top. ¿Vale? Un buen dragón. De. Legendario. Y aquí tenemos. Para mí los peores. Para mí los peores. Que sería Pluvio. Que no está mal. Pero meh. Altaria está bien. Altaria está bien. Sinceramente. Dos Noir. Con Tablero. Oye. Pues ha mejorado bastante. La verdad. Uno de los mejores lucha. Es que lucha. Ahora mismo hay mejores. Ahora mismo hay mejores. Como por ejemplo. Como por ejemplo. En Galar tenemos a este. Que es burrísimo. ¿Vale? Y tenemos por ejemplo. A Lupu. Y también es burrísimo. Entonces para mí. Bueno. Se ha quedado un poquito atrás. Quizá. Quizá. Galate. Pero no es malo. Puede compararlo bastante bien. Con estos de lucha. Bueno. Este es un poco meh. Y luego tenemos a este. No está mal. Es una buena región. Pero como veis. Todos estos. De aquí son top. Todos estos son top. ¿Vale? Luego tenemos. O los demás. Que son bastante útiles. Y para mí. Joen. Es una región. Bastante. Bastante buena. También. ¿No? Vamos a subirlo por aquí. Y voy a colocar. Por aquí. A ver dónde está. Subimos. Para mi gusto. Se quedaría. Aquí. Por debajo de Alola. Pero por encima de Sino. ¿Vale? Vamos a. Tachar por aquí. Joen. Vale. Tiene muy buenos top. Tiene muy buenos top. Por no decir esto. Para mí los mejores son. Este. 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 Y este. ¿Vale? Tiene 4 top. 1, 2, 3 y 4. Para mí esos 4 son. Geniales. Así que oye. No está mal. Seguimos con la siguiente región. Vamos con Yoto. Segunda generación. Sinceramente. Para mí. Yo diría que es la peor generación de todos. O sea. La más flojita. No la peor. Sino la más flojita. Por así decirlo. No le veo ningún top. Sinceramente. No veo ningún top aquí en este. En este. En esta región. Tampoco tiene muchos Pokémon. Faltan más por salir. Pero por ejemplo. Frealigar no es top. De agua. No es. Es el de los peores. Tiplosion. Tenemos a los Charizard. Que son mejores. Este está bastante bien. Este sí. Hay que decir que está bastante bien. Ok. Jigglypuff. Se ha quedado atrás. Con el hecho de que tenemos a. Tenemos a. Gardevoir por aquí. Ya se ha quedado atrás. En cuanto a tipo. Ada. Tenemos a Zacian. También de Galar. Que también golpea con cara Antoña. Y demás. Tenemos que ver el tablo de Ho-Ho. ¿Vale? Todavía está por salir. Está pendiente por salir. El tablo de Ho-Ho. Que se sale este mes. Todavía no lo he visto. Así que no sé cómo funciona todavía. Pero oye. Ahora mismo no está mal. Con tablo supongo que mejorará. Este. Se nos queda ya atrás. Con los que tenemos. Con como por ejemplo. Se queda atrás. Tenemos muchos dragones. Mejores que él. Stilic. Sí que está bien. Como suport de acero. Está perfecto. Drifling. No está mal. Este sí que me gusta mucho. ¿Vale? Nuestro amigo. Nuestro amiguito. Nuestra amiga Karen. Está bastante bien. Y pues. Este también se ha quedado bastante atrás. Ya con Kyuren. Y con Sanlas Alola. Pues ya tenemos el peor de hielo. Sería este. En cuanto a atacantes. Tenemos mejores que él. Así que para mí. Esta región de Yoto. Es la más flojita de todas. Para mí es la más flojita de todas. Y la pongo. Pues por debajo de Kalos. Sería para mí. La última por ahora. ¿Vale? Ahí se quedaría. Y ahora vamos. Como no. Con la región de Kanto. Para mí una de mis favoritas. Por no decir mi favorita. Pero. Ojito. Que es que. Ojito con Kanto. Aquí he tenido mis dudas. En qué posición colocarla. Porque para mí. Está ahí. Ahí con el primer puesto. Con Galar. No sé cuál de los dos. Y todavía sigo teniendo mis dudas. Cuál de los dos poner como top. Si Galar. O Kanto. Porque Kanto tiene los mejores. Pokémon. Tiene muchos top. Tenemos Charizard. Que es top. Junto con Lionel. Tenemos a Venusur. Top. Junto con Nadie. O sea. Venusur es top. Sabotaje. Bueno. Junto con Idraigon. Por ejemplo. Tenemos Eevee. Que es la nueva. Diosa. Para mí. Un suena 2.0. Blastoise. Mejor support del juego. Tenemos a Pidgeot. Muy buen volador. Buenísimo. Tenemos a Mewtwo. Yo creo que cuando tenga tablero. Va a ser el mejor legendario de todos. Pero ahora mismo está ahí. Para mí. Mejor legendario. Para mí. Sería Cherneas. Por ahora. Pero yo creo que cuando tenga tablero. Este Mewtwo va a pegar como un dios. Pero bueno. Ahí está. Es muy buen Pokémon igualmente. Aunque no tenga tablero. Es muy buen Pokémon. Mew. Pokémon sabotaje. Bastante bueno. Muy polivalente. Dragonite. Bueno. Dragonite sí que es verdad. Que a mí no me gusta tanto. Se queda un poquito atrás. Respecto a Comodo. Por ejemplo. Pero bueno. Yardos. No está nada mal. Es como un Dragonite 2.0. Starmy. Para mí es muy bueno. Sobre todo para los combates. Estos de evasión. Con veneno. En modo élite. Me gusta mucho. Con fey. Muy bueno también. Estos ya los he metido. Bueno. Estos los he metido. Ya pues no sé. Porque tienen tablero. Pero vamos. Ahí está. Va Inplum. Alakazam. Muy top. Muy 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 top. Este tampoco está nada mal. Este también puede ser de Yoto. Porque tiene un Gligar. Y también puede ser de Yoto. Crobat. Joder. Crobat. Pero bueno. Lo he metido en Kanto. Lo he metido en Kanto. De hecho. Cuando tú lo filtras. Se te sale en Kanto. En la región. Y Onix. Lo he metido porque tiene tablero. Pero Onix estaría aquí en el banquillo. Porque para mí no me gusta nada. Pero bueno. Ahí está. Entonces. ¿En qué posición dejaríamos aquí a Kanto. Respecto a Galar. Vamos a ir subiéndolo. Esto es opinión personal. Como digo. Este es mi top personal. Vosotros podéis hacer el puesto en los comentarios. De hecho. Quiero que lo hagáis. Para que. Sabéis vuestra opinión. Entonces. ¿Dónde pondría a Kanto? ¿Lo pondría por encima de Galar? ¿O por debajo de Galar? A ver. Teniendo en cuenta. De que a Galar le faltan todavía. Un montón de líderes por salir. Un montón de Pokémon por salir. Iniciales por salir. Un montón de cosas por salir. Pero es que lo que tiene ahora mismo. Es muy bueno. Lo que tiene ahora mismo Galar. Es lo mejor del juego. Tenemos. Mejor Pokémon del juego. Mejor acero del juego. Si yo diría que sí. Junto con Tazia. Es que Tazia también está aquí. Es que tenemos los dos mejores aceros del juego. Están aquí. Aparte. Una buena roca. Un buen dragón. Un buen ara también. Morpeco. A mí no me ha gustado tanto este Pokémon. Pero sé que es muy bueno. Es un Nuker. De putísima madre. Y pega realmente fuerte. Cuando. Lo gusteas y demás. Es muy bueno. Tenemos un buen support. Me gusta bastante. Un lucha. Buenísimo. Y otro Pokémon de agua. Que ojito con él. Que es que revientas con él. Ojito cuando salga. Que vais a ver lo bien que funciona. Aparte pega. En roca. En agua. Y en siniestro. Es que es muy bueno este Pokémon también. Entonces. ¿Cuál de las dos regiones. Pondría arriba chavales? Es que. Si para mí Tesellia es un 8. Como he dicho antes. Una de estas dos. Tiene que ser un 10. Y otra tiene que ser un 9. Pero ¿cuál de las dos pondríamos arriba? Yo ahora mismo no lo sé. Yo lo dejaría en un empate. Por ahora. Lo dejaría en un empate por ahora. Pero es que Canto tiene el trío de Canto. Es que. Es que. Buah. Buah. Chavales. No sé qué hacer aquí. Lo podemos dejar en un empate. Galar y Canto. Ay perdón. Ay. Galar y Canto. Podríamos dejarlo en un empate. Pero. Como digo. Entiendo perfectamente. Que estuviese arriba Canto. O que estuviese Galar arriba. O sea. Que estuviese. No sé cuál de los dos poner. Sinceramente. Quizá. Creo que me quedaría con Galar. Creo que me quedaría con Galar. Porque para mí. En Galar. Todos son útiles. No hay ninguno que digas. Oye. Pues. Podría prescindir de él. No. Es que todos tienen un buen uso. Todos tienen un uso tremendo. En cambio. En Canto. Quizá podemos prescindir de Dragonite. Podemos prescindir quizá de Vineplum. Podemos prescindir de Crobat. Onix. Pero es que los demás son muy buenos. Entonces. Tienen muchos tops. Ambos Pokémon tienen muchos tops. Para mí. Entonces. Quizá me quedaría con Galar por ahora. A falta de que salgan más entrenadores. Pero ahora mismo Galar. Todos son útiles. Y todos son buenos. ¿Vale? Canto también. Es que no sé. Como digo. No sé cuál elegir. Chavales. No sé cuál elegir. Entonces. Vamos a hacer un repasito. Vamos a repasar el top. Tenemos Galar junto con Canto. Yo diría primero, segundo. Galar primero, Canto segundo. Pero bueno. Podrían estar en parte. Como digo. Opinión personal. Teselia. Por cantidad. Y calidad. Porque tiene muchísimos Pokémon. Y todos muy útiles en general. Todos. Todos muy útiles. Y mira que no tiene Pokifestivales. A ver. Tiene un Pokifestival nada más. No. Ah no. Cojones. Tiene tres. Tiene tres Pokifestivales. Perdón. No he dicho nada. Tiene tres Pokifestivales. Pero es que son muy buenos todos. Todos son realmente buenos. Descartaría quizá. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Todos los demás me parecen muy buenos. Bueno. Cinco. Perdón. Cinco. Los demás son muy buenos. Alola. Muy completo también. Sin palabras. O sea. Nada a cojetar. Joen. Bastante bueno también. Quizá Joen podría estar incluso por encima de Alola. Es que hasta aquí. Hasta aquí. Bueno. Hasta aquí es todo bueno. Vale. Lo vamos a dejar así. Sino. Está bien. Está bastante bien. Kalos. Bueno. Tenemos sí que tenemos estos tres que son muy buenos. Y para mí Yoto se queda abajo. Creo que lo que sí estaríamos de acuerdo todo el mundo. Es que Yoto estaría abajo del todo en las regiones. Porque como veis. A Yoto le falta un poquito de chicha. ¿Verdad? Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo todo el mundo. Que Yoto estaría abajo de todas las regiones. La verdad. Y arriba pues estarían Galar y Kanto sí o sí. ¿Vale? Entonces chavales. Este sería mi top. Repetimos. Galar, Kanto, Deselia, Alola, Joen, Sino, Kalos y Yoto. Ese sería mi top. ¿Vale? Así que chicos. Decidme vosotros qué pensáis de este top. Decidme vuestro top aquí abajo en los comentarios. Dejad un like como siempre para apoyar esta clase de vídeos. Haremos más top. Y dejadme en los comentarios sugerencias de otros vídeos. Que queréis que hagamos. Que tenemos hasta el día 13. No hay nuevo evento. Así que tenemos unos días para hacer cosillas. Y dejadme en comentarios qué queréis que traiga en nuestros próximos días. Si queréis más top de otro tipo. Top líder de gimnasio. Top campeones. Top starter. Lo que queráis. ¿Vale? Me lo dejáis en los comentarios. Y decidme como no vuestro top de vuestros favoritos. ¿Vale chavales? Pues despedimos el vídeo. Una vez a todos. Y espero que os haya gustado este top tier. Esta tier list. Pues despedimos. Pokémon Master SP. Abajo en los comentarios. En la descripción del vídeo. Tenéis el enlace de su Twitter. Y su Telegram. Pokémon Master SP. También tenéis los míos. Y como no. Las cartas de Big Rig. De Pokémon Master. Que también lo tenéis aquí abajo. En los comentarios. Chicos. Pues despedimos el vídeo. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente. Deja un like. Deja un like. ¿Vale? Que no suelo pedirlos. Pero por favor. Un like. Que eso siempre apoya. Vámonos. Chao.